Continuamos en estos, en esta hora de oración, continuamos de la mano de Jesús, José y María. Qué hermoso, todas estas oraciones que hemos compartido al final de este día, primero el Santo Rosario, después a Mamita María en el reinado del cielo de su divina voluntad, después ese gozo de ese gran banquete de la Eucaristía, y ahora en este miércoles dedicado a el Padre adoptivo de Jesús, a ese San José grande, hermoso, a ese San José que para él no hay nada imposible. Por eso, continuamos con la devoción de los miércoles a San José, y hoy nos corresponde el legado número 9 de esos 31 legados. En el legado número 9 dice, Te lego, hijo mío, la dicha de recibir a Jesús. Al revelarme el ángel, que el verbo se había encarnado en el seno purísimo de María, sentí inflamarme mi corazón en deseos de recibir entre mis brazos y de ofrecerle mis oraciones y mis servicios. Desde este dichoso momento, guardar con mayor cuidado todos mis sentidos y velaba sobre todas mis afecciones, a fin de hacerme más digno de tocar con mis manos y de estrechar contra mi corazón al Cordero Inmaculado, que se complace en habitar entre lirios. Apenas el Salvador hubo nacido, María, queriéndome hacerme participante de su dicha y prepararle la cuna, me entregó el divino niño. Puesto de rodillas le recibí con tanto amor como respeto, y llenándole de besos, le prometí consagrarme sin reserva a su adorable persona. Por la sagrada comunión te es permitido, hijo mío, participar de mi dicha y poseer a Jesús tan cumplidamente como yo. Procura recibirle con fe, amor y confianza, y de su visita sacarás grandes frutos de santidad. Una fervorosa comunión es lo que produce más gloria a Dios después del adorable sacrificio de la misa. Vamos a tener entonces esta práctica. Que hermoso ese gran legado, ese gran legado donde él recibió la dicha de poder tener a Jesús, a ese niño Jesús en sus brazos. Vamos entonces todos a disponernos, a hacerle ese santo rosario, a ese gran protector, a ese gran patriarca, a San José. A ese San José para que él nos cubra con su manto sagrado, para que nos proteja de toda esta pandemia y de todas las adversidades, de toda esta situación que estamos viviendo. Vamos a iniciarlo entonces diciendo, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido San José, gran patriarca San José, hoy estamos aquí nuevamente, venerándote, pidiéndote a ti, querido San José, que para ti no hay casos imposibles, ellos no existen para ti. Queremos colocarte, San José, en estos momentos a toda nuestra familia. Conságrala como tú consagraste a tu familia de Nazaret. Danos la fortaleza de poder llevarlos a todos hasta ti. San José, de la casa de David, que nos enseña el verdadero modelo de un gran padre ejemplar, pero que también el de Hijo de Dios, responsable y bondadoso. Tú, San José, que eres ese gran ejemplo de un hombre correcto y muy trabajador, ayúdanos, ayúdanos en este momento, ayúdanos a tener salud, prosperidad, a tener a tu amado Hijo adoptivo en nuestro corazón, para que Él siga siendo nuestra fuerza, siga siendo ese poder y esa misericordia para con todos nosotros. Y a todos los que estamos, San José, haciendo este santo rosario, escúchalos desde donde están cada uno de ellos, sintonizando a Radio Natividad. Amén. Oración a San José Oh, San José, que con amor trabajaste la madera, para que inista vida, vida pasajera, a tu familia el pan de cada día proveer. Oh, San José, ahora en el cielo con Cristo, que extendido en el madero, en el que vida eterna al hombre dio, enséñanos a reconocer en el quehacer de cada día el camino hacia Dios. Primer misterio Por el tiempo que a María esperaste, danos la virtud para en silencio pacientemente esperar. Esto es, danos la paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Continuamos con las cinco, Dios te salve, Dios te salve, Esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo, bendito tú entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado San José, haz crecer en nosotros la fe, que en ella buscaremos la esperanza y caridad. Amén. San José, ruega por nosotros. Segundo misterio. Por aceptar en castidad para María desposar, danos la virtud para vivir en pureza y castidad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia. Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado San José, haz crecer en nosotros la fe, que en ella buscaremos la esperanza y caridad. San José, ruega por nosotros. Tercer Misterio Por aceptar la paternidad de Jesús, danos la virtud, para sólo hacer la voluntad de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, don José, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, bendito tú eres entre todos los hombres, y bendito es Jesús, el Hijo de María. San José, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado San José, haz crecer en nosotros la fe, que en ella buscaremos la esperanza y caridad. San José, ruega por nosotros. Cuarto misterio, por el día que todo dejaste para tu Hijo salvar, danos la virtud para cumplir lo que Dios pida y vivir como tú en santa obediencia. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, Dios te salve, esposo de María, lleno de gracia, Jesús y su madre están contigo. Bendito tú eres entre todos los hombres, bendito tú eres entre todos los hombres, bendito tú eres entre todos los hombres, bendito es Jesús, el Hijo de María. lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el Hijo de María San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve oh José Esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el Hijo de María San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve oh José Esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres bendito es Jesús bendito es Jesús el Hijo de María San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve oh José Esposo de María lleno de gracia lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el Hijo de María San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amado San José haz crecer en nosotros la fe que en ella buscaremos la esperanza y caridad San José ruega por nosotros Quinto misterio Por el día que tu Hijo encontraste hablando con sabiduría y callaste danos la virtud de callar y aprender a escuchar al que en nombre de Dios habla Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve oh José esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el Hijo de María San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve oh José esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el Hijo de María San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve oh José esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el Hijo de María San José San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve oh José esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el Hijo de María San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve oh José esposo de María lleno de gracia Jesús y su madre están contigo bendito tú eres entre todos los hombres y bendito es Jesús el Hijo de María San José ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amado San José modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús ruega por nosotros Oración Tú, San José patrono de las familias protector de la iglesia defensor de la niñez y fiel guardián de las madres ayúdanos para recibir la gracia y alcanzar así las virtudes gloriosas de tu corazón en la castidad en la prudencia en la justicia y en la humanidad Amén Letanías de San José Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santísima Trinidad un solo Dios ten piedad de nosotros San José ruega por nosotros Insigne descendiente de David ruega por nosotros Lumbrera de los Patriarcas ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios ruega por nosotros Custodio Purísimo de la Virgen ruega por nosotros Padre y Defensor del Hijo de Dios ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia ruega por nosotros José Justísimo ruega por nosotros José Castísimo ruega por nosotros José Prudentísimo ruega por nosotros José Fortísimo ruega por nosotros José Obedientísimo ruega por nosotros José Fidelísimo ruega por nosotros Espejo de Paciencia ruega por nosotros Amante de la Pobreza ruega por nosotros Modelo de los Obreros y Artesanos ruega por nosotros Gloria de la Vida Doméstica ruega por nosotros Custodio de las Vírgenes ruega por nosotros Amparo de las Familias ruega por nosotros Consuelo de los Pobres ruega por nosotros Esperanza de los Enfermos ruega por nosotros Patrono de los Moribundos ruega por nosotros Terror de los Demonios ruega por nosotros Patrono de la Santa Iglesia ruega por nosotros y Padre de nuestra familia ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten misericordia de todos nosotros le nombró administrador de su casa y príncipe de toda su posesión oh San José cuya protección es tan grande tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios en tus manos entregamos todos nuestros intereses y deseos oh San José asístenos con tu poderosa intersección obtén por todos nosotros de tu divino Hijo nuestro Señor todas las bendiciones espirituales que necesitamos a fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra la ayuda de tu poder celestial pueda ofrecer nuestra gratitud y homenaje al Padre más amoroso oh San José nunca me cansaré de contemplarte con el niño Jesús dormido en tus brazos no nos atrevemos a acercarnos mientras que el niño reposa sobre tu amantísimo corazón abrázale fuertemente en nuestro nombre y de parte de todos nosotros besa su divina y sagrada cabecita luego suplícale que nos devuelva ese beso a la hora de nuestro último suspiro amén San José modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús ruega por nosotros San José que tu poder se extienda sobre todas nuestras necesidades tú puedes hacer posible lo que parece imposible protege con paternal amor todas nuestras familias e intercede amén San José Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo y verdadero esposo de la Santísima Virgen María ruega por nosotros y por los agonizantes de esta noche amén San José varón prudente y justo intercede por nosotros ante el Santo de los Santos la Santísima Trinidad amén Oración por el Santo Padre para que nos conduzca al triunfo del Inmaculado Corazón de María y del Sagrado Corazón de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oración a San José escrita por el Papa León 13 a ti bienaventurado San José acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu santísima esposa solicitamos también confiadamente tu patrocinio por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María Madre de Dios te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades protege oh providentísimo custodio de la divina familia la escogida descendencia de Jesucristo aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción asístenos propicio desde el cielo fortísimo libertador nuestro en esta lucha con el poder de las tinieblas y como en otro tiempo libraste al niño Jesús del inminente peligro de la vida así ahora defiende la iglesia santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad y a cada uno de nosotros protégenos con perpetuo patrocinio para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir piadosamente morir y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza así sea San José tú eres mi protector el custodio de mi corazón y tendrás la llave de mi querer en tus manos celosamente custodiarás mi corazón y nunca más me lo darás para estar así segura de no salirme jamás de la divina voluntad de Dios amén amén y amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén feliz y bendecida noche para todos que el sagrado manto del Santísimo y de el protector del Padre adoptivo de Jesús ese San José nos cubra con ese manto y nos dé una noche reparadora bendiciones para todos recordemos que estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén feliz y bendecida noche para todos y se ¡Gracias!